Quería expresar la felicidad que siento. Además de esto, quiero... ¡Suéltame! 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 Este... Lo único que quería decir es que... Hoy sentí fortaleza de parte de todos los que nos acompañamos mutuamente en esta marcha y quisiera que eso prevaleciera por siempre porque sé que los medios de comunicación y que el gobierno va a tratar de infundir el miedo. Sé que eso va a estar y eso no... Es algo que va a ser imposible no observar. Sin embargo, gracias a lo que hemos vivido hoy porque fue una marcha organizada, fue una marcha educada, fue una marcha inteligente, fue una marcha creativa y además fue una marcha con el corazón y limpia. Exactamente. Eso es lo que tenemos de nuestro lado y que ellos no tienen. Nosotros tenemos la inteligencia, la cultura, la educación y tenemos nuestros valores. Eso... Las personas no lo tienen. ¡Cásate conmigo! No vamos a tener miedo. Vamos a estar unidos y es la única manera de que esto, que vivimos hoy, pueda tener un... pueda llegar a ser productivo, no se va a quedar aquí nada más. ¡Papá, aplausos! ¡Bravo! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¿Entonces por qué? Porque es el mismo pensamiento, es la misma voluntad, o es la misma limpieza juvenil que une eso, ¿no? Es un objetivo que se está buscando, y eso puede ser a largo tiempo lo mejor que podemos lograr. Sentirnos que todos somos todos, que todos somos los iguales, que todos somos los mismos. ¡Otro jovenazo! ¡Otro jovenazo!